Ay, pues bienvenidos, ¿verdad?, a otra reseña. Hoy vamos a hacer, sí, 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 una reseña de esta serie de La Corona. Ajá, ajá. Ay, La Corona. Esta The Crown se llama en inglés, ¿verdad?, para todos los que, pues, no tuvieron la posibilidad, ¿no? Y bueno, pues La Corona es esta serie de Netflix que nos narra la historia de la reina Isabel II de Inglaterra y esa es la tercera temporada. Ajá, sí, Daniel. Ay, qué bárbaro, Daniel, ¿eh? Y bueno, pues en esta temporada nos cambiaron a la actriz. Nos cambiaron a la actriz, oye. Nos la cambiaron y ahora es Olivia Colman. Es como cuando cambiaron a Belinda por Daniela Luján en Comprista del Rescate, oye. O en Mujer de Madera. En Mujer de Madera, o sea, como que se quemó y luego le quitan las vendas y ya es otra actriz. Ay, qué bárbaro, pero sí, 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 muy buena. Esta actriz ya la había hecho de reina. No ya la había hecho de reina en otra ocasión, la señora Olivia Colman. Y ahora como que, pues ahí está la viejita, ¿no? Dándole, dándole. Pero nos cuentan todo el chisme y eso está buenísimo. ¿Sí o no, Pedrito? Ay, no, el chisme. Porque, ¿qué no vivió esta señora? Lo vivió todo. Pero está el chisme del príncipe. ¿Del príncipe qué? Pues, sigue siendo príncipe, nunca va a ser rey. El príncipe Carlos, ¿verdad? Nunca va a ser rey. Pobrecito, espere y espere. Digo, es más fácil. Ya está, ya llegó a ser presidente. ¿Y este? ¿Y cómo? Y bueno, nos cuentan que él, pues, lo dejó todo, ¿verdad? Lo dejó, sí, sí, sí. Lo dejó todo por su... Por ser rey. Y, pues, no, hasta la fecha, Pedro. No, hasta dejó a Camila Parker, el amor de su vida. La tuvo que dejar y le imponen ahí a la otra. Y muy maquiavélicos. O sea, todo sale en la serie. Todo sale. Ajá. Sigue, sí. Y también como la reina, pues, deja de tener el... El dulce amor, sí. La travesura. Con su marido, ¿no? Bueno, con el príncipe. El príncipe, que no sé por qué no le pueden decir rey, oye. Sí, pues, nos sale todo ahí. Todo el chisme de la reina. Que qué bonitas locaciones, además, ¿no? Muy preciosas. Muy, muy de... Se ve el gasto de Netflix. Sí se ven carísimas. Y vemos a, pues, a Olivia Colman, ¿verdad? Con unos trajes. Que, ay. Ay, 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 ay. Qué trajes. De verdad, qué trajes. O sea, parece que se gastaron todo el dinero. O que se los pidieron a la verdadera reina. Ay, no. Sí, 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 sí. Y, bueno, pues, hay muchas otras situaciones. Como, por ejemplo, la hija. La hija de la reina Isabel que se acostó. Porque se acostó. Pero eso es real. Se acostó con el esposo de Camila Parker. Oye, o sea, que ahí los hermanos... Sí son hermanos hasta de leche. Como dirían, de leche. ¿No? Y, pues, sí. Una cosa lleva a la otra. La reina, mira a ella, a poker face. Es que es fácil interpretar a la reina, oye. Nada más hacía... Estaba el mismo como... Y... Ya. Es su misma... La misma cara todo el tiempo. Y, bueno, pues, además de esas historias, pues, nos cuentan también la parte histórica. ¿Verdad? De cuando tuvo una crisis, este... Gran Bretaña tuvo una crisis porque todo el mundo estaba mandando y manda gente a la luna. Mandando gente a la luna, que Rusia, que Estados Unidos y ellos en crisis económica. Ay, no. Pero muy bien. La verdad, sí me gustó. Bueno, véanla, yo la recomiendo muchísimo. Y vamos a ver las siguientes temporadas, porque ahora dicen que va a entrar la viejita esta, ¿cómo se llama? Helen Mirren. Helen Mirren, buenísima actriz. Helen Mirren, me encanta. Y ahora va a entrar, este, como... Como la reina para las siguientes dos temporadas. O sea, no las siguientes dos. La que sigue sigue Olivia Colman y luego ya entra Helen Mirren. Y, este... Ey, también sale la hermana. La hermana de la reina. Ay, que es la de la atriz, la strange, la del Harry Potter. Ay, no. Ay, no. Tremenda la hermana, ¿eh? Si no es una cosa, es otra. Y si no es esto, es lo otro. Ay, no. Esa sí no me gustó tanto. Y tampoco como a cada. ¿No? Porque como que queda ahí pendiente. Pero bueno, véanla de Crown. Yo la recomiendo mucho. Le doy 8.5. 8.5. Y... De calificación. Y recuerde también, pero también recuerde. A veces somos aframortales. Sentimientos naturales. Ay, no me sé. El arrasando challenge. Oye, ¿cómo era? No tiene respuesta en cualquier encuesta. No sé qué. Sigue arrasando. No le ves ni los talones. Ay, no. Qué cosa. Bueno, véanla de Crown. Yo le doy 8.5. Y... Esa fue la reseña de Papi Chapoy. Gracias.